Bueno, antes de nada, queríamos conocer el motivo de la visita esta mañana a Calchaquí. Sabemos también que va a estar en otras localidades del departamento Vero, pero obviamente nos interesa Calchaquí. La verdad que hace tiempo que tenía previsto viajar a visitar el departamento, como lo hice tantas veces siendo gobernador, y por razones que todos conocemos, me fue imposible hacerlo antes. Cada vez que estaba por venir a Vero había algún pico de contagios, así que ahora que un poco se han flexibilizado las posibilidades de transitar por la provincia, estamos retomando también la visita a distintas localidades. En esta oportunidad un departamento que para mí tiene una particular importancia, porque durante mi gestión le dedicamos muchísimas inversiones, programas de trabajo, políticas que llevamos adelante en toda la provincia, pero que especialmente se las impulsamos aquí en el departamento Vero. Y bueno, poder hoy volver y estar en contacto con los referentes locales, estar en una ciudad como Calchaquí, tan importante, con tanto potencial de desarrollo. También conversábamos con los concejales y poder también pensar a futuro, porque el tiempo pasa rápido, creo que el año que viene vamos a poder superar, si llega la vacuna, los problemas de la pandemia, pero vamos a tener otros problemas, que son la economía, lo social, la educación, así que vamos a tener muchos desafíos. ¿Qué análisis hace? Está bien, hace un año que finalizó su gestión, un año en un contexto particular, de todas maneras, ¿qué balance o qué reflexión puede hacer respecto del norte santafesino que deja Lipschitz y el norte santafesino de hoy? Bueno, nosotros pusimos en marcha el Plan del Norte, fue una de las primeras iniciativas de mi gestión, unos pocos días de haber asumido, me acuerdo, en enero del año 2016, ya estábamos aquí en la localidad de Vera, en misajitas en la localidad de Vera, poniendo en marcha la primera convocatoria para formular el Plan del Norte, y ese Plan del Norte, que no solamente fue un documento discutido con todas las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios productivos y también con las autoridades locales, no fue solo un documento para guardar en un escritorio, sino que fue un plan de obras y acciones, de políticas que se llevaron adelante durante los cuatro años, y creo que eso es el regalo que le pudimos dejar en el norte, ¿no? Proyectos que tuvieron que ver con los reales, como la J3, entre otras, con obras para la educación, con obras para la salud, con obras importantes para la justicia, con proyectos de carácter productivo, de carácter social, con fortalecimiento del sistema educativo, del sistema de salud, de toda esta provincia que nosotros dejamos. Y nada ha cambiado demasiado en este año que ha pasado, la verdad, como te dice, la pandemia puede haber trastocado algunos planes, algunas prioridades, pero prácticamente se han paralizado las obras, recién creo que en los últimos tiempos se está retomando el acceso a Santa Felicia, que es otra de las obras que dejamos en marcha, y poco más, poco más ha pasado, no han habido grandes iniciativas en este año, así que espero que el año próximo, el gobierno tiene presupuesto, tiene muchas tasas en carga, así que esperamos que el regreso se ponga en marcha a la provincia. Bueno, bienvenido a Calchaquí como presidente de la Cámara Baja, ha sido un año bastante productivo, ¿no?, para los diputados, pero termina este año con un cimbronazo político en la balea del frente, ¿cómo lo ve usted? Sí, la verdad que nos ha trabajado mucho. Empezamos en enero, no tuvimos receso este año, y a pesar de la pandemia seguimos funcionando sin interrupciones, a veces presencial, cuando se pudo, cuando no, lo hicimos virtual, pero no paramos nunca, más de 3.000 proyectos e iniciativas fueron contratadas en la Cámara durante este año, doble que los años anteriores, así que trabajamos con propuestas, con iniciativas, hemos discutido todos los proyectos de la mando ejecutivo y también con mucha iniciativa propia, ¿no? Y sí, es verdad, llegando a fin de año, sorprende un poco este proceso, que ya se había iniciado hace varios meses atrás, como son dos fiscales de la ciudad de Rosario, y que ahora desencadena también una situación inédita en lo político, involucrando a un senador de un departamento de Fernando San Lorenzo, en una situación, bueno, un poco clara, por lo menos, ¿no? Así que nosotros hemos expresado nuestro respaldo a los fiscales que están interviniendo en la justicia, creemos que la política no tiene que intervenir, que tiene que dejarle las manos libres a los fiscales para que puedan avanzar y determinar la responsabilidad que corresponde, ¿no? Sin entigmatizar a nadie, dando propiedad a todo el mundo, el derecho de la defensa que corresponde, pero dejando que la justicia avance y pueda realmente llegar a tener esas últimas consecuencias. Miguel, Maximiliano Pucharo declaró a la prensa que en el 2023 el FED del Progresista Cívico y Social va a volver al gobierno. ¿Piensa lo mismo? Y en ese caso, ¿en qué fundamenta tal expresión? Aún nunca puede asegurar el futuro, pero lo que es cierto y coincido con lo que dice el diputado Pucharo, es que el FED del Progresista es una opción para ser gobierno nuevamente en el 2023, que estamos trabajando con responsabilidad, con seguida para eso. Tenemos muchos equipos técnicos trabajando junto con nosotros en distintos lugares de la provincia. Estamos gobernando y administrando más de 200 localidades, ciudades y pueblos de toda la provincia de Santa Fe, entre ellas las ciudades más importantes. Hoy hay 3 de cada 4 santofesinos que viven en un pueblo, en una ciudad que gobierna en tres de Progresistas. Así que tenemos una base territorial que nos permite ser optimistas respecto del 2023. Y además porque la democracia necesita sanancia, necesita que haya proyectos que compitan y está claro que frente al proyecto del gobernador Perotti, la alternativa más creíble, con más posibilidades, de volver a gobernar Santa Fe, es la alternativa del presidente de la Cámara de Diputados. Libio, bueno, esta es su primera actividad institucional como presidente del Consejo también, recibiendo al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a ser esta gestión que comienza con el cuerpo legislativo de Cáceres? Bueno, la verdad que es un gran honor iniciar mi gestión como presidente de Manseco un año con la visita de Miguel, que ya lo hizo en dos oportunidades como gobernador y con la como presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, yo manifestaba el otro día cuando llegó la elección dos o tres cosas que teníamos que tener como objetivo en el año que viene y es el último de mi gestión y que tienen que ver con el código de faltas que hay actualizado en el 86. Lo mismo con el código para la construcción de obras privadas que tiene un formato no popiado porque es un poco extraído de la ciudad de Rafael a quien hay muchas cosas que no tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra localidad. Y el otro aspecto también es la transparencia del Estado que siempre decimos bueno, en el Consejo reactivar lo que era la página del Consejo poder digitalizar toda la ordenanza que esté al alcance de cualquier ciudadano tanto la ordenanza vigente como lo que va sucediendo en el Consejo entre los temas de comisión el ciudadano en el orden del día acercar el Consejo también a la gente a través de estas herramientas que hoy por hoy es imposible que es la verdad que un granje que no la tengamos. Así que avanzar en esos tres frentes más allá de todo lo que supone la actividad del Consejo año a año y otro de los ítems es también dar un ordenamiento local al tema de la basura de los residuos municipios que bueno, acá tenemos todavía el Consorcio de la Ciudad de Oriol que no se pudo avanzar esto se debe baja en el Consorcio de los Quebranchales que fue uno de los pocos que no avanzó creo que es por impericia de la oportunidad de la región hubo otros que sí avanzaron y mucho el ejemplo es el Terramán y como estamos en conocimiento de que el municipio va a rompearse en un terreno en 2.13 en la zona del kilómetro 2.13 que tendría estos fines bueno, de gitar de acuerdo a lo que está vigente tanto en la Nación como en la provincia respecto a la deposición de residuos no podemos hacer otro vacío de la Ciudad de Oriol claramente así que bueno, esos son un poco los objetivos para el año que viene que tenemos en el Consejo y como usted decía más allá del trabajo que normalmente estamos haciendo de control de investigación de estar cumpliendo justamente con nuestro rol que es ese el de controlar y evitar para la comunidad Miguel, retomamos el tema elecciones ¿está la posibilidad o se está analizando la posibilidad de prescindir de las FASO en el 2021? ¿cuál es su reflexión respecto? nosotros no estábamos de acuerdo con cambiar el régimen electoral cuando estamos a las puertas de una elección los regímenes electorales tienen que ser estables al tiempo y en todo caso si hay alguna propuesta de modificación tiene que ser muy para adelante pero no somos partidarios de eliminar las primarias abiertas porque además es una herramienta un instrumento que la ciudadanía la ha utilizado la ha utilizado muy bien porque permite que los candidatos de cada uno de los partidos en vez de ser elegidos en una pieza entre cuatro dirigentes van a ser elegidos con la participación de los ciudadanos y eso creo que es muy valioso por lo cual necesitamos a favor de mantener el funcionamiento de las primarias habrá que tomar los recaudos necesarios se podrá a lo mejor achicar algunos tiempos entre la primaria y la general para hacer más rápido el proceso pero no creemos que sea conveniente el final bueno en mi parte estamos ya llegando a este fin de año ¿no? ¿qué pensás que se puede dejar a la comunidad de Canchaquí de la región y qué expectativas hay para el próximo 2021? bueno hemos tenido un año muy difícil sin ninguna duda ya veníamos con muchos problemas el año anterior el 2019 fue un año económicamente muy duro el fin del mandato del presidente Macri generó una crisis económica muy fuerte con pérdida de empleo con aumento de la inflación con recesión económica y sobre esa situación tan compleja a este gobierno nacional le pasó a afrontar la pandemia con todos los problemas que eso trajo adicionales ¿no? aumento de la pobreza aumento de la recesión la caída del producto de casi 12 puntos inédita en la historia de la Argentina así que estamos realmente en un momento muy crítico muy difícil y creo que va a ser difícil también el 2021 ¿no? va a haber que remontar la cuesta pero va a haber que ponerle mucho esfuerzo en esa tarea y vamos a necesitar gobiernos muy presentes muy activos no va a alcanzar con el esfuerzo de la sociedad el esfuerzo del sector privado vamos a necesitar mucho apoyo del Estado nacional provincial y por supuesto los Estados locales también en la ayuda social para los sectores más vulnerables en apoyar a la pequeña y mediana empresa al comercio a la actividad productiva para volver a generar empleo tenemos que volver a poner en marcha la educación porque hemos perdido un año las consecuencias de tener cerradas las escuelas un año no son visibles a la vista las estamos viendo pero son consecuencias muy graves sobre el conjunto de la sociedad especialmente los niños y jóvenes de sectores más vulnerables así que el esfuerzo de la educación para recuperar el tiempo perdido va a ser muy importante el año próximo esperamos que el gobierno nacional le cueste el rumbo a la economía en primer lugar y en segundo lugar esperamos que la provincia también se ponga en marcha el gobierno provincial con recursos para asistir a los municipios y a las comunas con recursos para la obra pública con vivienda con todo lo que significa poner en marcha las economías locales con esfuerzo con recursos que tiene que poner el gobierno provincial para que esto ocurra y por otro lado fortalecer la ayuda social a los sectores que han sido golpeados por crisis muchas gracias bueno de mi parte tengo dos que tuve más la primera tiene que ver con la educación una de las principales leyes que recibe media sanción de la Cámara de Diputados en este año fue la educación sexual integral a partir de su experiencia política que cree que puede pasar con esta ley en la Cámara de Senadores probable que sufra algunas modificaciones pero creo que finalmente se va a aprobar creo que hay un consenso en la Argentina sobre este tema hay una ley nacional hay algunas miradas particulares sobre algunos términos de la ley pero en definitiva todos los sectores están de acuerdo con la necesidad de dar la educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza es más nosotros ya lo veníamos haciendo en los últimos años y la experiencia ha sido muy valiosa porque a partir de esos contenidos se pudo detectar los docentes han podido detectar en muchísimos casos situaciones de abuso situaciones de violencia sobre niños niñas que justamente poder darle la posibilidad de hablar sobre esas temáticas se pueden detectar los chicos comienzan a confiar en el docente y desde ese punto de vista ha sido muy importante y además porque todos somos conscientes de la necesidad de que los niños y los jóvenes tengan acceso a la información que tiene que ver con la salud reproductiva de las personas así que en eso creo que finalmente vamos a andar a la idea de que viene bueno y lo otro relacionado también tiene que ver con la vuelta a la agenda del proyecto de introducción voluntaria de reparación usted en 2018 había cuiteado y en el final de ese punto había puesto algo así como el mundo se está mirando que sea ley cuál es su posición hoy tenemos la misma posición creo que es un tema fundamentalmente de salud pública ha tenido la ley de la función en las cámaras de diputados es probable que tenga el mismo destino en la cámara del senador es un tema del ámbito nacional por supuesto creo que no hay que dividir a la sociedad estos temas creo que hay que ir a dudas en el mundo en los caseros pero respetando todas las miradas todas las posiciones porque cada uno puede tener distintas miradas sobre sus temas y creo que todas son valiosas en los que tal muchas gracias a ustedes que más no hay que ser que más que más es no hay que ser